¡Hey! Buenas tardes, aquí GoogleRs comentando esta vez de vuelta con un nuevo vídeo Como si bien estamos con un juego que muchos me habéis recomendado La verdad, el juego es relativamente nuevo, han salido hace realmente poquito Así que bueno, tenemos diferentes modos de juego Son muy curiosos todos, la verdad, los voy a leer así un poco por encima Dice modo de historia, bueno, básicamente un modo de historia que es una aventura increíble Luego tenemos un modo sin fin, a ver cuánto consigues aguantar Un modo que se llama modo Twitch, en el que estás conectado en Twitch Entonces tu audiencia, bueno, apuesta sobre cómo vas a morir Y luego tenemos el modo desafíos, que vas completando desafíos A ver, digamos que, bueno, cómo lo vas consiguiendo y vas consiguiendo diferentes habilidades Tenemos diferentes desafíos, a ver, te dan esto, te dan esto Vale, vamos a jugar, no sé muy bien la verdad, vamos a jugar en modo Endless ¡Ojo! A ver, este es mi primera partida, es decir, no he jugado, vaya Vale, este soy yo Vale, así golpeo, perfecto Vale, cómo jugar Eh, AD, más mouse, ataque horizontal Muy bien Está bien que me expliquen la verdad, lo voy a bajar en este momento ¡Ojo! Vale, aquí estoy viendo en dos que hay tíos Vale, vale, ya veo cómo va la cosa Está bien, salta, os voy a reventar Vale, vale, vale Venga, aquí vemos tu pargel ¡Ostras! Vale, vale, es el típico juego frenético que a vosotros nos gusta, ¿no? Ahí estamos Vale, lo que no veo es... ¡Ojo! Que se va a pillar el botón ¡Ahí estamos! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Uf! ¡Uf! Vale, saltamos Vale, ataque horizontal Vale, ¿puedo hacer algún ataque que no sea horizontal? Perdón, eh, vertical Espérate, espérate, espérate que... ¡Ah, ahora sí! ¡Vamos! ¡Venga, venga, 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 mira, cómo van a pillar, cómo van a pillar, es que no se lo sabe todavía Uno fuera Otro fuera Fuera Vale Vale Vale, no he dicho... Vale, si estoy saltando ese ataque vertical Genial, vale, parece bien ¿Esto dónde está que queda? Este Lo matamos, sin más Vale, chicos, ya hemos aprendido un poco las mecánicas Me gusta la cosa, la verdad Y dice, bien, los humanos han sobrevivido, o sea, ¿soy un humano o qué? Vale, please, vuelva al elevador O sea, ya vuelvo yo, tranquilo, sin problema Muy dinámico, parece, la verdad, tenéis razón Con que jugase este juego Upgrade, aparezco, o sea, tenemos una nueva mejora disponible, vale, a ver Le damos a la E ¡Ojo! Vale, vale, aquí puedo elegir Tener un arco Eh, la espada que sea de fuego Eh, bloqueas proyectiles, espada de fuego, ¿no? Venga, vamos por allá Espadita de fuego Venga, nos volvemos Oye, pues está muy, muy, muy guay esto, eh, la verdad Ostras, muy divertido, creo yo, muy dinámico también Espada de fuego, ¿esto qué hará? Pues bueno Ah, vale, si de un golpe me matarán, ¿creís? No sé, pero, chicos No sé si lo están comentando también a vosotros, pero ahí me comentan que... Vale, vale 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 O sea, hay una habilidad que era para bloquear disparos Para tomar por saco Que creo que no estaba tan mal, creo yo Ahora, es decir, vamos a comprarla, de hecho, ¿vale? Vamos a leerla exactamente ahora, porque creo que era algo... algo guay Eso, o... o me compro el arco No, que un arco tampoco... Vale, a ver, oye, muy bien esto, eh Juego muy dinámico, muy bien hecho Jetpack para volar, una vida extra Vale, esto que decía aquí Block arrows Lo que son los proyectiles que te vengan a una dirección de 90 grados Esto prácticamente te hace... te hace... Yolocat, vale Esto es espada de fuego, brilla más Esto, o un arco Voy a comprarme esto de bloquear las flechas, creo yo Que va a ser buena opción Y claro Es... en un 90 grados, es decir, tengo como... Pues esto, un 90 grados Como... así enfrente, más que nada Tampoco hay falta que explique lo que son 90 grados ¡Pero oye! Estos eran los que no disparan, ¿no? ¿Sabes? Y me he comprado una... una mejora para nada ¡Ojo! Ah, si mueren de un golpe Vale Como me he esquivado Esto pincha Esto pincha, ¿verdad? Vamos ¡Ojo! Vale, 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 vale Yo estoy aquí, si me pueden golpear ellos a mi o no pueden Creo que estoy a punto de descubrirlo Vale, se me está andando extrañamente bien este juego Y no es todavía Es que no me han golpeado todavía O no tengo ni idea, la verdad O sea, no tengo ni la más remota idea ¿Cómo? ¿Cómo es Spider-Tron lo que más le gusta a la gente? Vale, a ver Bow, Jetpack, Clon Patadas Fuego, más bloqueos Vamos ¿Puedes también protegernos todo el rato? Voy a cogerme para tener la mejor espada del juego Me imagino que será esta porque no hay mejor Y luego ya veremos que nos podemos subir Pero de momento vamos a ir con la mejor espada Bueno, me imagino, a lo mejor luego hay otra y me siento el jugador que no debo ¡Ojo! Vale 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 Muertos Estos tres ¡Que leches! ¡Wow! Tira explosivos a alguien, ¿no? ¡Alguien me puede matar! Mira aquí haciendo el tonto Vale, genial Saltamos Vamos Venga Ahí estamos Hay que arreglarse a este bicho, eh Tira bombas Venga Tomar por saco Venga ¡Ojo! Venga Tomar por saco Ahora sí, ya muerdo ¡Uh! Pues no sé que ha pasado ahí, chicos Pero... En un momento me han, me han, me han golpeado con una bomba Y ya no, yo no sé si es que tengo más villas o qué Vale, sabés que el Spider-Tron ya le acaba de decir que si crees que el humano va a caer en la lava Eh... Mmm... Mmm, ¿eh? No me gustaría caer en la lava Vale Hay una cosa que ponía que tiene otra vida Credita, clon Obrigoñuda ahí Vale, que cuando mueres tal Capacidad de energía Eso no sé para qué sirve la verdad Eh... Kick power Setup clon Jetpack Eh... Crea un clon que... Pfff... Esto del clon a lo mejor no es mala idea Vamos a comprarnos esto, va Pfff... Bueno, por el haber que pasa Vale... Otro clon, eh Podemos hacer otro clon Y ahora podemos reflejar bastantes... Flechazos Aunque de momento no me han tocado gente que tenga flechazos ¿Esto que hace? ¡Ojo! Uh... Bueno, 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 bueno Que liada es esta, ¿no? ¿No os parece a vosotros? ¿Vale? 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 Bueno, bueno, bueno ¡Qué leches! Me han reventado Me han... Reventado ¡Wow! ¡Wow, eh! Esto no se va a quedar aquí ¿Lo escucháis, chicos? Eh... Soy yo, yo estoy aquí Vale, estoy donde nos hemos quedado antes, básicamente Eh... Vamos a... Vamos a subir directos hacia... Ojo, yo no se si esta es la mejor opción, eh ¿Verdad como disparan? Vale, vale A este lo puedo bloquear Porque como tengo la habilidad esta Vale, perfecto Hay que botar este rápido, vale El resto está viniendo ahora, me imagino Vale ¡Ojo! Esto me lo ha parado Reventado Vale, me he quedado unos cuantos por aquí, chicos ¿Dónde está? ¡Bajamos, eh! Vale, está super intenso el juego ¿Veis que arriba izquierda tengo una especie como de vida? Por así decirlo Vale 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 Esa es una habilidad que me he cogido La de tener una vida más Y tengo como un clon Entonces, si muero Pues me defiende Eh... Este tío está ardiendo ¡Va a la patacoja, tío! Vale, está reventado ¡Perfecto! Pues parte superada Todos los niveles son distintos Eh... Es decir, es como aleatorio Por así decirlo Así que... Oye Muy bien, la verdad Eh... No he tenido que jugar ninguno de los que ya había jugado anteriormente Pero bueno Eh... Ya he aprendido evidentemente un poquito más a jugar No me ha tocado, por ejemplo, un jefe como la araña Me ha tocado otro Así que bueno ¿Veis? Tengo una vida extra esta Vamos a tener hasta 5 Pero de momento vamos a comprarnos Tenemos el arco Vamos a comprarnos el arco A ver que la se nos da Vale, no se como funciona la verdad Eh... 2 Se equipa el arco No... A ver... A ver... Ay... Aquí está el tema de la energía Vale, es donde suficiente energía Que bien Vale, ya me van a disparar Increible Increible La compra del arco ha sido... De lo mejor que he hecho el día de hoy, la verdad De lo mejorcito, eh Que bien De verdad, macho Vamos para allá Dejamos las tonterías Este fuera Quien dice fuera, dice dentro Vale, no hay que volver a pasar por sitios en los que ya haya pasado yo Este bicho hay que cargárselo ahora, eh Vale Vale, cuidado que va a explotar esto Vale, perfecto Vale, tenemos el tema de la energía Vamos a dejarnos de energía y tonterías Porque ha sido lo que hemos matado Vale ¡Ojo! Vale ¿Se quiere el arquito? Pues el arquito tendrá... Uy, uy, uy El último arco, chicos El último arco El público lo pide Vale, hay que moverse Increible He fallado mi flecha porque me ponía que no tenía energía Y de repente si ya tenía Vale, vale, vale Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Vale, lo he dado ¡Oh! Ahí estamos Venga, nos dejamos las tonterías Pero que haces? A tomar por saco El arco no lo vuelve a utilizar en mi vida Chicos Se acabó el arco ¡Jamás! ¡Jamás! Ni arco ni tonterías Vamos a comprar ahora Otro drone Por si morimos Vale Ahí estamos Vamos a comprar otro más Ahí está Perfecto Solo puedo comprar hasta 5 Amigo Vale, genial Entonces yo solo puedo hacer esto 5 veces Y si moro 2 veces en la misma vida Pillo Vale Pues nada Ahí vamos Vamos a apuntarle este a la cabeza Vale, le he reventado Lo he matado, lo he matado, lo he matado Vale, bien, 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 bien No está nada mal, eh Son todo arcos, tío Lo he matado Vale Lo he matado, no lo he matado Vale Los morados estos son super excitados, eh Ojo, ojo Como que me han dado, ahí me hace que me han dado, eh La verdad Vale, podría haberle dado a este No creo que me esté intentando enganchar Vale A ver si este dispara Me ha disparado Pero además Puedo ir a ponerle igualmente Puedo fallar también A tomar por saco, vale Vale, le he dado Bueno, le he silbado Que es todavía más guay Vale, no es el tipo que... Vale, perfecto No tengo la suficiente energía Vale, he fallado este Como 2 A esto lo puedo reflectar Perfecto Hay que seguir moviéndonos Ostras, estoy super nervioso, eh De verdad Vale Vale Vale, esto creo que he disparado ahí Vale, me falta bastante precisión, eh Uy, uy, uy Como me acaban de intentar calzar, eh Vale Vale Ojo, me lo han reflectado, eh Que no se diga Que no se diga Que no luchamos, eh Oh, oh Me falta una pierna 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 De verdad, eh Que me han dejado cojo La verdad Creo que me están matando más El tema de tener arco Que el de... ¿Sabes? ¿Sabes lo que os digo, no? El arco este me está fallando, la verdad, eh Venga Eso tiene que ser una baja fácil Estoy apuntando O sea, eso tiene que ser una baja facilísima Vale, le ha atravesado, ¿no? Le ha atravesado, ¿no? Le ha atravesado, pero no está muerto o sí Ya no sé... Ya no sé... Ya no sé qué decirles, eh ¿Vale? ¿Ese le he dado? Le he dado, perfecto Está muerto No, está disparándome todavía Ojo, que me ha rebotado hacia mí la flecha Bueno, bueno, eso ya lo que me faltaba por ver Si es que me ha dejado cojo, ¿no? Pues toma Y el último arco, ¿no? Me lo dicen Me lo dicen por el pinganillo Venga, ahí está ¡Pum! Ahí está ¡Perfecto! Pues, chicos Está complicado, ¿eh? Está muy complicado, la verdad Ostras, tío Markhammer 3 Bueno, es a la que se refiere Y... Me ha asombrado otra vida más Pues... Por tenerla Pero yo me vuelvo que aquí ya la catástrofe Me vuelvo la catástrofe Espada Ostras, tío, barco A ver, teniendo un tío que es mi primera partida, ¿sabéis? Es decir, es... Esto no es normal que... Esos bichos tan tochos Bueno, 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 bueno Lo que viene ahora no es normal, ¿eh? Estos se los pueden matar antes de que vengan los otros, ¿eh? Uno fuera Dos Vale Ojo, y eso que ha sido ahí Eso de ahí que ha sido Vale Tengo que golpear a estos, como sea, ¿eh? Bueno, contra esos creo que ya... No, no los he visto en mi vida Vale Estos encima es que saltan y todo Son los mejores del mundo, ¿no? Ah, mira, ahí también puede saltar en el aire Vamos Sáltame aquí arriba Es que alguien más va a venir aquí Tampoco tengo mucha idea ahora de si viene alguien o no Vale Este, saltas, saltas, saltas Pillas Perfecto ¡Está cojo! Vale, no puedes morir, no puedes seguir vivo O sea... Si puedes, si puedes, si puedes Vale, le he dado, tío, le he dado No se ha muerto, no se ha muerto ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Uy, uy, uy! Y menos mal que estoy volando Ojo, dime que le he dado No, no le he dado Vale, ese salto no será lo peor que he hecho en un tiempo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Vale, yo estoy de bicho No sé cómo le voy a matar, ¿eh? La verdad Lo digo sinceramente No sé cómo le voy a matarlo Estoy primero a poner este de color rojo Vale, este tío está a morir, ¿no? Ese tío es inmortal ¿Cómo va a morir? Vale, este que ha hecho golpea Vale, ahora ha fallado Vale, perfecto Se ha cojado un pie ¡Uf! No sé si me ha sal... ¡Uy, hay uno muerto ya! No sé ni cómo, la verdad Vale Saltamos a por este Vale Están desmoldados Saltamos a por este, chicos ¡Se viene! ¡Se viene! ¡El público lo pide! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Se ha caído! Y el último que me queda Es el, vamos El mejor del mundo ¡Pum! Dime que te he dado, te he dado, te he dado Me cago en todo Vale, 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 vale Increíble este tío Está muerto ¡Está manco! ¡Ah, no! ¡Ostras! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vale, vale! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es lo siguiente que podemos comprar? ¿Hay mejor arco ahora? A ver si hay que cargar más daño O algo así Sé que puedo comprarme más energía Para disparar más rápido Pero Wider arrows Más anchas Time is lost when aiming Vale, es decir El tiempo se hace más lento cuando tal Bloqueamos flechas Patadas Clones Es que ya no sé ni qué comprarme, la verdad Flechas de fuego Mmm... Hmm... No sé si centrarme en el arco O no centrarme en el arco ¿Sabéis lo que os digo? Vamos a bloquearlo Vamos a centrarlo Vamos a ir a saco El arco es más... Mientras que estoy huyendo Entre huida y huida y disparo Pero no es lo más... Lo esencial Por así decirlo Y encima las cosas que hacen Es que se hacen más anchas Para que sea más fácil Pero... Si gol... ¿Sabes? Si desengancho... Ojo, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Increíble O sea... Me meten directamente Contra unos soldados Que están ahí Bueno... Preparaditos Pues hasta aquí ha llegado... El momento del robot ¡Wow! O sea... Increíble De verdad Al final no puede disparar por aquí, ¿no? No... No... Vamos a esperar a tener la energía cargada Tampoco somos aquí tontos Y vamos a saltar sin energía Pues es... Ese doble empuje Digo, hay un cadáver Pero es el mío Qué bien No es forma de saltar por ningún lado Esto es... Estamos arriculando solos Aquí no he golpeado a nadie Vale... Mi única opción Ojo... Que se golpeen entre ellos Eso iba a decir Vale... Estos rojos vienen tan a tope Y creo que se golpean entre ellos Macho Vale... Esto lo podemos conseguir, ¿eh? Aún no andaré con eso O no Vale... A tomar por saco ¡Pero mueros, chicos! ¡Oh! Menos mal que he saltado ¡Oh! Ojo, ojo, ojo Vale... Si nos metemos por aquí, ¿qué pasa? ¿Vale? Increíble este falso Este salto, ¿eh? Tan fail Vale... Este morado es el más tocho Ah, pero va a cojo Pues muerto del todo ¡No se muere! ¡No se muere! Ha muerto, ha muerto Vale... Este lado en todo el cuello Perfectísimo Este también ha muerto Este es un buen momento ahora Perfecto Ahora que estaba saltando Madre mía Cuando salten es el mejor momento, ¿eh? Si vuelves a saltar, compañero ¡Ojo! ¡Esperate! ¡Al cuello! ¡Al cuello! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nadie se lo esperaba, ¿eh? No os lo esperabais Lo sé, lo sé Si hubiese saltado por aquí Esto no estaba antes, ¿verdad? Creo que no ¡Nadie se lo esperaba! Si me hubiesen dejado cojo ¿Me vuelven aquí a dejar cojo o aquí me reviven? Revenge of the lava soap Fire Ducks Patos de fuego Bueno, 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 bueno Vale Clones, ¿no? Vamos a comprar otro clon Venga, allá vamos ¡Wow! Chicos Eh... Súper divertido el juego, la verdad, ¿eh? O sea, espero que os encante Y apoyéis bastante el vídeo, la verdad Espero que tiene mucho apoyo Pues seguiré subiendo Si llegamos a... 30.000 likes estaría bastante bien La verdad que últimamente no estáis muy votadores ¡Oh! ¡Ojo! Me han dejado cojo ya de primeras ¡Ah! Y encima hay una araña Bueno, 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 bueno Que soy buis este, ¿no? ¿Es otra? Ah, este es la araña Pues mira, directos ¡Directos! ¡Directos! He saltado directito Vale, ese es el objetivo Pillar, pillar, pillar Pillar y seguir pillando es el objetivo Venga, no pasa nada ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estás? Primero En la frente El siguiente Es que quiera quien quiere que baje Mira, este va a saltar ¡Uff! ¿Por dónde me ha pasado? ¿Por dónde me ha pasado? ¿Vale? Se me ha quedado pilla el teclado El ratón, perdón Me subo aquí el pato Se me ha quedado pilla el teclado ¿Vale? ¡Uff! ¡Uff! ¡Que cerquita! ¡Que cerquita! ¡Que cerquita! ¡He estado todo, eh! ¡Que cerquita! ¡Vale! ¡Vamos a bajar del todo! Esto va a estar complicado, eh! Pero a esto le puedo pegar en el pecho Cuando saltan es el momento, eh! ¡Vale! Este le veo muy saltar ahí Saltar Bueno, pues saltarí ¡Ojo! Por volver a saltar ¿Saltas tú? ¡No! Me ha cortado un brazo ¡Ah! 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 ¡Claro! No puedo utilizar arco porque me he perdido un brazo Pues venga Pues como me acaban de intentar hacer el liito, eh ¿Vale? Vale, le he golpeado este y le he cortado algo Venga, otra vez Otra vez Este está muerto ya, ¿no? Me ha quedado este arquero Aquí dice este y dice estos dos Perfecto Este ha fallado de su flecha Muerto Y aquí viene un tío Está... ¡Uy! Ah, no puedo utilizar el arco Me cago en todo mi arco, tío Vale, falta un tío Que estaba aquí saltando Vale Y claro, soy manco ahora, tío ¡Soy manco! Por favor, por favor, por favor He fallado Increíble ¡Oh, he llegado al oro! He llegado al oro Hemos duplicado la vez anterior, eh ¡Espectacular! Bueno, chicos Pues me parece súper divertido este juego Lo debo en serio No he probado el resto de modos de juego Pero este me parece súper, súper divertido Espero que os haya encantado muchísimo el juego La verdad Para seguir trayéndonos al canal Si es que os agradecería que lo votarais Como os digo Dejadme cualquier suscripción En los comentarios Si alguno lo jugáis Pues dejádmelo abajo en los comentarios Cualquier consejo que es mejor Mejoras una cosa y otra Yo he ido leyendo un poco por encima Según me ha dado No he probado el martillo A lo mejor era mejor el martillo Para rematar más Ni idea Así que chicos Lo he dicho Espero que os haya encantado el vídeo Dejadlo en los comentarios Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!